Bueno, decirle a los vecinos que los impuestos que se pagan para nosotros la prioridad son las calles de la ciudad. El 70% de las calles de la ciudad están en mal estado. Nosotros tuvimos, desde que asumimos, trabajando en un relevamiento consensuado del uso, la cantidad de transporte que se usa, que circula por cada calle. 70% de las calles de la ciudad en mal estado, entonces vamos a destinar en esta primera etapa 8.000 millones y a lo largo de todo el año 16.000 millones de pesos para recuperar las calles de la ciudad. Vamos a hacer pavimento, vamos a repavimentar, vamos a adoquinar, vamos a compactar, vamos a asegurar las calzadas. Esa es la prioridad. La prioridad son las calles. Luego también vamos a trabajar en las plazas de los barrios, en los playones deportivos y en los paradores de colectivo. Pero la seguridad que nosotros dimos en la campaña la estamos cumpliendo, que es desde los barrios hacia el centro. El 70% de las calles de la ciudad en mal estado, dividimos la ciudad en seis zonas que abarcan todos los barrios de la ciudad e incluyen el macro centro y el centro. Vamos a trabajar en simultáneo en todas, privilegiando las avenidas por donde circula el transporte público, en los barrios, para que sea fácil el ingreso y el egreso, para que el transporte público no cambie el recorrido. Aquellas que bordean escuelas, aquellas que bordean hospitales o centros de salud. Esas son nuestras prioridades, lo que la gente usa y necesita. Los impuestos de los vecinos están acá, en arreglar las calles. Y esto es absolutamente transparente porque se va publicando en la página web de la municipalidad. Y también, por supuesto, tenemos colaboración de la provincia. Sí, es una política de Estado para Emiliano Durán el arreglo de las calles. Él lo había prometido. Nosotros estuvimos trabajando en medio de la lluvia, cubriendo todas las emergencias, tratando de que los baches muy peligrosos sean cubiertos, sean tapados, sean atendidos. Lo hicimos con personal municipal, con empleado municipal, tratando de arreglar las máquinas que no estaban en buenas condiciones. Y bueno, llegó la hora de este plan. Tenemos un plan, un plan de recuperación de calles, un plan que se hizo a través de la oficina de planificación territorial y el subprograma de modernización. Cada inspector tiene en su celular un programa donde saca una foto y georreferencia el bache y eso va inmediatamente a ser plasmado en un plano de salta con un punto rojo. Nosotros que hemos tenido de este relevamiento, que el 70% de las calles de salta están destruidas y necesitan ser atendidas. Y cuando le preguntamos a los vecinos, porque la prioridad que nosotros cumplimos es la prioridad del vecino, ¿qué es lo que espera de la municipalidad? Nos decía, yo espero que me arreglen las calles. Es por eso que este plan, es un plan a largo plazo, excede la gestión de Emiliano. Por eso queremos que se transforme también en un plan director y que sea cumplido para que dentro de 10 años nosotros podamos tener la ciudad y podamos hablar que la parte vial está en buen estado. Bueno, en el plan hay calles prioritarias que las vamos a cumplir. Nosotros pensamos hasta fin de año atender 1.200, 1.500 cuadras, lo que más podamos, porque tenemos en estos momentos, dentro de todo lo que va de esta semana, vamos a tener 40 frentes de empresas trabajando en cada uno de los 6, en las 6 zonas que se dividió la ciudad, 6 zonas operativas. No hay un barrio que no va a estar atendido. También tenemos lo que se llama obra de administración, que también vamos a trabajar en forma simultánea con las empresas constructoras. Esperamos recuperar más de 1.200, más de 1.500 cuadras. La inversión en estos 3 o 4 meses va a ser de 8.000 millones de pesos y esperamos terminar el año con 16.000 millones de inversión en el arreglo de las calles. Para nosotros es una prioridad y, bueno, está la responsabilidad de hacerlo con eficiencia y con austeridad, haciendo lo que no se hizo y tratando de cumplir con lo que nos mandan los vecinos, porque una de las deudas más grandes que tiene la municipalidad es con el vecino. Acá veamos plaza iluminada, pero las calles destruidas. Es que ahora tenemos un plan y tenemos que cumplirlo. Creo que es un momento muy importante, no solo lo están esperando los vecinos, sino, el intendente ya lo había dicho, nos puso en la tarea de que en un año muy complicado administremos los recursos y que los recursos vayan a donde la gente lo está necesitando. Recibimos una ciudad, no hay que detallarlo mucho en las condiciones que se encontraba la infraestructura, de ahí que empezamos con todas medidas para restringir el gasto, que el gasto sea en lo que la gente está esperando, que la plata del contribuyente vuelva en obras y servicios y yo creo que era algo que toda la ciudadanía esperaba, que es este plan de recuperación de las calles, empezar con un plan mucho más intensivo, ahora que terminaron las lluvias, para poder destinar la mayor cantidad de recursos a este plan de recuperación. Esta primera etapa que estamos lanzando ahora son casi 8 mil millones de pesos. Esperamos que para fin de año sea más del doble. Todos los recursos de la municipalidad los estamos destinando a estas tareas, no solo a la recuperación de las calles, sino de los espacios verdes y de los playones deportivos, siempre con el mismo criterio que nos dijo el intendente que le imprimamos a la gestión, que es ir de los barrios hacia el centro, priorizando las vías principales, priorizando los corredores de saeta, priorizando donde se encuentran los centros de salud, los hospitales y las escuelas. La financiación está dada en parte por la ordenanza que sacó el Consejo Deliberante de la emergencia vial, donde se destinan fondos no solo de la coparticipación provincial y nacional, sino los recursos propios en la mayor medida que podamos, estamos destinando esos fondos. Gracias. Gracias.